El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6 En aquel tiempo, entró de nuevo Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Lo observaban para ver si lo curaba en día sábado, para poder acusarlo. Dijo entonces al hombre que tenía la mano paralizada, ponte en pie ahí en medio. Y dice a ellos, es lícito en el día sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con indignación, dolido por la dureza de su corazón, Dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y su mano quedó reestablecida. En cuanto salieron los fariseos, tramaron un plan con los herodianos en su contra para ver cómo acabar con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que mejor mira Jesús? Salvar la vida o matar la vida. Pues salvar la vida, lógicamente, mantenerla siempre como una reina. Porque no olvidemos que el ser humano para Dios es como la novia del novio. La iglesia es como la novia del gran novio. Así, en la Sagrada Escritura, es como una boda que se va realizando. Y por eso el Señor cura en día sábado. Y sobre todo aquel hombre de mano paralizada, que puede arrancarnos una plegaria para decirle al Señor, 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 mira, mi mano, como la de aquel hombre, está paralizada. Porque está siempre cerrada al bien, a la ayuda de los demás. Porque no sabe abrirse para saludar, para abrazar, para acariciar y sobre todo para dar algo. Señor, por favor, cura mi mano paralizada. Haz que se extienda para pregonar tu amor, dando amor a los demás. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.